Báilalo 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 El color rojo con el lindo cuerpo que yo peloco Quinto que le dio un poco Tiene mi hija linda morena Quiere un beso de un amor Y por la noche me soñaba Y me decía nada de mi amor Yo me respiro con mi morena Con ella y a mi casera Vamos con todos la casita Con ella y a mi casera María, 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 María María, María, María María, 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 María 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 María, María María María, María a이고 Vamos allá, amigos Víctor Marrina Bás amigos Guerrenias por acá La familia guardia son los caminantes y como lo bailan, como lo bailan, como lo bailan sabroso, sabroso y como lo bailan, como lo bailan y como lo bailan, como lo bailan, como lo bailan y como lo bailan, como lo bailan, como lo bailan y como lo bailan, como lo bailan ¡Gracias! 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 Y el radio Viene amaneciendo Viene el sol saliento Escuché lo bello, se lloró Sacar ellos, se abran Salen las paleras, se abran las paleras Y les termines por donde quieras Cantando la de dorada Tembrando por la mañana Caminando en su rumbo Quisiera que me escucharas Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decían que quiero Cada momento de la mentir Yo le decía muchos secretos El amor Me ha dejado Sin tu calor Destrozado Mi corazón Al saber Que todo terminó ¡Gorda y verá! ¡Gorda y verá! ¡Gorda y verá! ¡Cantro! ¡Coyay! ¡Vaya la libertad de Coyabal! ¡Hey! Bueno, queridos amigos, que no se vayan, nos vamos a un pequeño descanso. Vamos a estar convirtiendo a música en breves, ahí para todos, con mucho cariño. Ahí los amigos, a través de Proyele González.